¡Qué bonito! ¡Qué bonito ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas! ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Presar tus labios quisiera, presar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Eres libre La hechicera Eres libre y hechicera Como el cantor de una rosa ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Es a tus labios quisiera, es a tus labios quisiera Malagueña salerosa y decirte, niña hermosa Eres mío Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa